En 1996 se creó una de las franquicias más conocidas de la historia, Pokétomonsta. Pokétomonsta. Más adelante comercializado como Pokémon. Durante el transcurso del tiempo fue cogiendo más y más relevancia y en el vídeo de hoy tratamos el coleccionismo detrás de todo esto. Todos hemos visto el furor que ha habido estos últimos años alrededor de las cartas Pokémon. Se han llegado a pagar cantidades enormes por cartas exclusivas en un perfecto estado, transformando estas cartas de primera edición en joyas de la actualidad. Pero todos se han olvidado de algo que también salió ese año. Y es que Pokémon en 1999 sacó esta cámara de aquí. Quiero deciros que a primera impresión me parece una pieza de coleccionismo increíble y aunque parezca algo que debe estar en tu estantería, era una cámara analógica totalmente funcional. Sí es verdad que muy básica, es una point and shoot. Básicamente sería algo parecido a una desechable. Pero vamos a fijarnos en los detalles, o sea, no solo es una cámara donde tenemos a Pikachu a la derecha, más o menos cogiendo una Pokéball, que en el centro de la Pokéball, como bien veis, tenemos la lente. Los detalles son increíbles. Por detrás también tenemos la cola de Pikachu, que es donde ponemos el carrete. Creo que esta es mi parte favorita. El botón del shatter, el botón del disparador, es un diglet. Es que me parece increíble y me parece súper mono. Y no sé cómo no sabía de la existencia de esta cámara. Y esta cámara tiene una cosa particular que no había visto en otra cámara analógica, y es que tiene esta placa de plástico por aquí. Es un marco con Pokémon para que cuando tú hagas la foto, esté enmarcada con cuatro Pokémons en las esquinas. Lo vais a ver en los resultados de las fotos. Eso sí, lo primero os voy a llevar a una tienda increíble para comprar unos cuantos carretes. Estamos en Sammy's Camera. Tienen de todo. Aquí vienen a comprar obviamente material de cine, etc. Pero también tiene una sección bastante amplia de carretes. Antes de todo, un café me ha saltado al ojo. Qué malo está el café en Los Ángeles. En verdad estoy pensando que lo que vamos a hacer hoy es lo más cercano a jugar a un Pokémon Snap en la vida real. De hecho, era un juego que jugaba mucho yo en la Nintendo 64 cuando era pequeño y me hace de cierta ilusión. Nos hemos venido hasta Chinatown en Los Ángeles. Lo primero de todo va a ser cargar el carrete. No creo que vaya a ser muy sencillo. Al ser una cámara tan plasticosa, a veces es un pelín complicado. En verdad le estamos metiendo el carrete por el culo a picante. Lo metemos por aquí. Y ahora que ruede, ¿no? Con ello. Y yo creo que ya, ¿no? Tiramos la primera al aire. Y ahora ya tenemos cargada la cámara. Pues vamos a dar una vuelta. Hazte con todos. Me parece curioso que tiene como una cinta para poder cogerla. Evidentemente esto estaba hecho para niños porque yo meto aquí la mano y ya no puedo como cogerla. Entonces, no llego a cogerla. Vale, objetivo. Tenemos 36 fotos. 18 fotos aquí y 18 fotos en Little Top. Normalmente me gusta hacer fotos por la calle a la gente. Depende de la cámara que lleves, intimidas más o menos. Claro, cuando ahora le apunte a alguien con esta cámara en la cara... ¿Qué va a pensar, sabes? ¿Te gusta mi cámara? Sí. Mira. Pokémon Cámara. Se ha quedado flipando en plan que ha sido esa luz. Ahora Polina va a probar la cámara también. Pero antes de todo, tiene que pasar una pequeña prueba. ¿Qué Pokémon es este? Turbi. ¿Turbi? Es Turbi. Puedes dar fotos. No es la primera vez que venimos a Chinatown. De hecho, ya vinimos una vez a hacer fotos porque es un lugar muy estético. La gente es más maja de lo normal. Y siempre hay comercio por la calle. Es decir, es como que sacan todas las frutas, sacan todo. Y es como un barrio bastante más activo. Estaba pensándolo un poco y pienso que esta cámara podría tenerla alguien que le tuviera más aprecio. Rubius, si estás viendo esto y comentas en el vídeo, es toda tuya. Te la envío. A ver, ¿tienes original flavor de litchi? No, de melocotón quiero. A ver. Por cierto, estamos ya en Little Tokyo. Este es el barrio japonés, el barrio otaku. Así que vamos a darnos una vuelta y acabar el carrete por aquí. Este sitio es bastante diferente a Chinatown. Es un lugar bastante más como turístico, mucho más limpio. Sobre todo hay muchas tiendas dedicadas al anime. Y también pues obviamente pues muchos restaurantes japoneses. Eso sí, con Polina hemos venido más de una vez porque hay un supermercado que está bastante barato y venden un montón de productos japoneses. Que es este supermercado de aquí. Así que realmente vale la pena venir. Ojalá se me vea bien el reflejo, tío. ¿Te confío? Sí. Confíao. Este es el centro comercial de figuritas y cosas. Lugar otaku, lugar kawaii. Pero apuesto a que ninguna tienda tiene esta cámara. Esta tienda es increíble porque venden todo tipo de videojuegos antiguos. Este es un buen momento para que te suscribas al canal. Estamos intentando llegar a los 200.000 seguidores antes de que acabe el año. Y cada vez lo veo más posible. Coño. A ver si encontramos el Pokémon Snap, tío. Tiene 64. Que son estos cartuchos de aquí. El Pokémon Pin de Link. Puff de Link. Este es un nuevo cámara. Pero mira esto. 1999. Camera Pokémon. Film camera. ¿Dónde te obtuviste eso? Es muy bien. Creo que era como para advertenir el juego, ¿sabes? Sí. Diglett es el... Sí, sí. Diglett es el shutter. Hay el pokeball, la lente. Hay el Pikachu. También el cuento de Pikachu aquí. Y sí, el Master Ball es el flash. Es genial. Es muy genial. Pero yo no... GameCube. La GameCube nunca la tuve. Esta es como una consola que siempre se me ha quedado como entre los dientes de haberla tenido, ¿sabes? Joveé muchísimo la Nintendo 64 aunque no fuera de mi época, pero no tenía otra. ¿Qué es? Un squishy pet. ¿Te gusta? No, mucho. Pero bueno, mira, es para ponerlo en el lápiz, yo creo. Pero vale la pena. La experiencia de estar en Japón. ¡Guau, qué guay! Esto es full de Pokémon, ¿eh? Mira, es el que me gusta, ¿no? No, esto es un Mario. Lefire, Pikachu, Charmander, Bulbasaur. Estos son de generaciones que no conozco. A mí aquí hay más. Es Raichu. Es la evolución de Pikachu. ¿Es la evolución de Pikachu? Sí. Pikachu no es un buen Pokémon, ¿no? No. Pues parece que con esta última foto se ha acabado el carrete. Este es el momento más peligroso de todos, ¿eh? Rebobinar estas cámaras tan plasticosas. Da un poco de miedo. Voy a apretar este botón, supongo. Y espero no romperlo. Buah, es que no sabéis lo peligroso que parece esto. Pero parece estar habiendo fuerza, por lo que creo que las fotos han salido. Buah, me estoy dejando el dedo, ¿eh? ¡Pica, pica! No te olvides de enviarle este vídeo a Rubius para que esta cámara sea suya. ¿Parece que ya está? ¿Parece que ya está? Sí. ¿Tú crees que sí? Sí. A ver. Y nos vemos... La semana que viene. Chao, chao.